¡Ulfát! ¡Mátio! ¡Ulfát! ¡Ulfát! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Mujhe pata ta! Pata tha que tu me haa zirurur hao que. ¡Ar eche ha hao a gaya! ¡Ul kya hayna que mái tumeh bóhat miscále heití! ¡Vagváaz banth kero! ¡Ou mera beeta kahéa yeh batao! ¡Mera nahi! ¡Hamára! ¡Méne beida ki haa haa haa! ¡Ha haa! ¡Peida to kiya tha tu me! pero no se ha dado la vida a suerte a suerte cuando te ha dado su mamita. ¡Bien, Shahan! ¡Adiós! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Adi!